El paciente en posición de esfinge Flexión de codo a 90 grados Con el hombro en leve rotación lateral y aducción Esta es la mejor posición, pero no siempre la más confortable Por ello, hay una posición alternativa en decúbito lateral En la cual se deben respetar los mismos componentes utilizados en la posición de esfinge Técnica La palpación es con un movimiento de supinación con el dedo pulgar flexionado Palpamos debajo de la espina de la escápula en dirección lateral La diferencia entre músculo, blando, tendón, cable O inserción, cable y hueso En la fricción profunda, primero se toma una reserva de piel en la dirección de pronación Luego se aplica presión y se ejerce la fase activa del movimiento Que es con un movimiento de supinación Debido a que la piel de esa área es algo vulnerable Se usa una fina capa de algodón entre la piel del paciente y nuestro pulgar Es mejor realizar esta técnica con ambas manos, en donde un pulgar refuerza el otro Asegurarse que el pulgar que fricciona se mantenga flexionado De otra forma se perdería buen contacto La palpación es con un movimiento de supinación de la piel de la piel del paciente y nuestro pulgar ¡Gracias! Gracias.